en el día de hoy les comparto un top 5 móviles buenos bonitos y baratos y que sobre todo tienen la mejor batería y duran días sin cargarlos así que bienvenidos una nueva vez más a este su canal de no charlis recuerden suscribirse al canal deja su like y comentar recuerden que suscribirse es totalmente gratis así que ahora si iniciamos con el vídeo así que entre estos dispositivos nos encontramos con el poco m5 como una opción accesible con una pantalla lcd de 6,58 pulgadas resolución full hd y tasa de refresco de 90 ejercicio equipado con el chip helio en 95 de mediatek 4 gb de run y 64 gb de almacenamiento interno el poco m5 destaca por su batería de 5000 miliamperes con carga rápida de 18 watts brindando una excelente autonomía de dos días además presenta un módulo de cámara trasera trasera con un sensor principal de 50 megapíxeles un selfie de 5 megapíxeles junto con características como 4g wifi 5 dual sim bluetooth 5.3 y nfc todo a un precio atractivo de 149.99 euros o quizás menos en segundo lugar lugar tenemos el realme 10 el teléfono de realme presenta una pantalla super amoled de 6,4 pulgadas con resolución full hd una tasa de refresco de 90 hercios y crystal gorilla glass 5 con un procesador mediatek helio g99 8 gb de 128 gb de almacenamiento interno destaca también por su batería de 5000 miliamperes que ofrece una autonomía de un día incluso con un uso constante y cuenta con una carga super bob de 33 watts su sistema de cámara dual incluye un sensor principal de 50 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles el precio de este modelo es acerca de los 200 euros en el puesto número 3 encontramos lo que es el moto g23 este dispositivo presenta un panel lcd de 6,5 pulgadas con resolución hd y una tasa de refresco de 90 hercios equipado con el procesador mediatek helio g85 cuenta con una única versión de 8 gb de ram y 128 gb de almacenamiento interno destaca por su batería de 5000 miliamperes con carga rápida de 20 watts y ofrece una gestión eficiente con android casi puro incluye un sensor principal de 50 megapíxeles altavoces estéreo nfc y lector de huella lateral con un precio de 149 euros y en el cuarto puesto tenemos lo que es el samsung galaxy a 14 el samsung galaxy a 14 cuenta con una pantalla lcd de 6,6 pulgadas resolución full hd y tasa de refresco de 60 hercios impulsado por un procesador mediatek helio g80 y 4 gb de ram y 128 gb de almacenamiento interno este dispositivo destaca por su batería de 5000 miliamperes que ofrece una autonomía de más de un día con uso moderado con una carga rápida a 15 watts las cámaras traseras son de 50 megapíxeles 5 megapíxeles y 2 megapíxeles y cuenta con una cámara frontal de 13 megapíxeles su precio es de alrededor de unos 170 euros e incluye una funda en la versión de amazon y por último tenemos lo que es el xiaomi redmi note 12 5g este dispositivo a pesar de carecer de conectividad 5g ofrece un panel amoled de 6,7 pulgadas con resolución full hd y una tasa de refresco de 120 hercios impulsado por el procesador snapdragon 4 generación 1 4 gb de ram y 128 gb de almacenamiento interno destaca por su batería de 5000 miliamperes que proporciona más de un día de autonomía en cuanto a la fotografía incorpora un sensor trasero principal de 48 megapíxeles actualmente su precio ha disminuido a unos 249 euros puede hacer que un poquito menos así que así que tiene un precio accesible ahí bueno gente esto sería el grandioso top con los 5 dispositivos buenos bonitos y baratos y sobre todo destacando su autonomía sea un buen rendimiento duración de la batería y todo eso así que espero que el vídeo les haya gustado y le haya servido de mucha ayuda recuerden que me apoyarían bastante suscribiéndose al canal dejando su like y comentando así que nos vemos en un próximo videito bye bye y